¿Qué es el Fondo de la CfE? El Fondo de la CfE se hizo la colaboración con Inglaterra, les mostramos a dónde vamos, qué proyectos surgen a partir de esa colaboración y ver cómo nos vamos alineando a la visión que tiene ahora tanto la CfE como Conacyf en temas de lo que queremos como país, en temas energéticos. Recibimos muy buenas opiniones y crítica muy constructiva. Era tanto qué deberíamos de mejorar para tener un mayor impacto social por los académicos, así como por parte de autoridades del sector eléctrico, realmente que nos enfocáramos a los problemas que ellos están teniendo. Y tratar de generar en México algunos resultados derivados de la relación con un grupo de investigación. Hemos construido redes y relaciones muy fuertes. Pobreza energética es doméstica e implica la falta de capacidad, de satisfacer necesidades energéticas. ¿Por qué insistimos en eso y por qué no decimos no? También es sectorial, también es general, porque nos tenemos que poner de acuerdo en la casa. El proyecto más amplio de aquí en el instituto se llama Demanda Social de la Energía. El proyecto más amplio de aquí en el instituto se llama Demanda Social de la Energía.